Hola, hola, estimados amigos de Practicates. Una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma, saludar a cada uno de ustedes que se han conectado en esta tarde día lunes 8 de julio año 2024. Estamos en vivo y en directo, pasadito de las 6 de la tarde para hacer un repaso del libro del nuevo conductor para los postulantes automóviles clase B. Sepa usted que la clase B no es para motocicleta. Para motocicleta usted tiene que postular a la licencia clase C. Solamente con la clase B, también importante mencionar, es el conducto para poder posteriormente, después de dos años, sacar y postular a la licencia clase A profesional. Así que aprovechamos de saludar a todos nuestros amigos que están conectados, en especial a los que puedo ver con sus nombres en el chat, como a Carolina Recavarren, a Claudio Lagos, a Francisca Neira Vergara, a Renato, a Andri, a Javier Santander, a Jonathan Rojas, a José Valenzuela, a Jaime, a Mariana, Orlando Morales, Paz Rodríguez y bastantes amigos. Macarena, que estaba con nosotros hace un poquito, también la aprovechamos de saludar. Ya, estimados amigos, ¿qué vamos a repasar el día de hoy? Para que ustedes lo tengan claro, voy a compartirle pantalla de inmediato y vamos avanzando en el proceso del repaso de hoy. Hoy día estamos repasando el libro del nuevo conductor, postulantes a la licencia clase B, en donde todas las dudas que puedan tener, por favor, me la hacen saber por el chat y vamos avanzando en la respuesta de acuerdo al libro del nuevo conductor. Entonces, por acá vamos a compartir pantalla. Ahí usted en su aparato tecnológico ya puede ver las instrucciones del tránsito, que lo vimos la semana pasada, el día lunes, y quedamos en la regla del tránsito en el tema número cuarto. Espérame un poquito, voy a habilitar el chat en la otra pantalla y así vamos leyendo los chats para que comencemos inmediatamente la clase. Saludamos ahí a Macarena, que nos escribe, de acuerdo, tenía un tema ella, una consulta, donde sus espejos y toda la parte del vehículo era electrónico, no era manual. Sus espejos, también los convexos, son electrónicos, se manejan desde el interior. Y qué es lo que relata el libro del nuevo conductor, para los postulantes a la licencia, que sepan muy bien cuando estén con los fiscalizadores de las municipalidades, no echar a andar el vehículo antes que sean bien puestos en la parte psicométrica, psicofísica en el vehículo, tanto como el arreglo del asiento, que quede bien el pie izquierdo junto al embrague, que se arreglen los espejos retrovisores, sobre todo el interior, que se arregle bien el asiento, decíamos cinturón de seguridad, apoya cabeza, etc. Todo lo que conlleva a después tener una conducción segura. Y eso le respondíamos a Macarena, que por último el instructor o el fiscalizador que tengan de turno, que vea que hay una preocupación de ustedes que no llegan, suben al vehículo y echan a andar el vehículo, sino que primero se acomodan bien en el confort para tener una buena conducción. Carolina también nos saluda, en este caso Paz Rodríguez nos dice, primer día de mi clase, dice el lunes tiene el examen teórico, el lunes 15, ya le quedan 7 días. Francisca nos saluda también, Javier nos dice por acá, Javier Santander, ¿desde cuándo cambia el libro y qué cambiarán en él? Uy, 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 este libro cambia desde ahora, desde agosto, pero nosotros ya estamos haciendo todas las consultas correspondientes referente al tema, no hay mucho el cambio de la terminología vial, para que ustedes lo sepan, se lo digo desde ya, yo no he visto el libro Nuevo Conductor Nuevo todavía, todavía no sale en pantalla, pero la terminología vial siempre es la misma, está pegada a la ley 18.290. Cuando el conductor comprende, comprende lo que se requiere en la conducción vial y los términos viales no deberían cambiar. El libro, lo más probable que tenga una visión diferente, pero de acuerdo a lo legal, justamente con lo que vemos hoy día, las instrucciones del tránsito, y aquí empiezo a partir con la materia, Javier y todos los que están conectados, las instrucciones del tránsito se deben expresar netamente en cuatro partes, primero, en quién nos intruye, tal como dice el subtítulo, nos intruye carabineros, nos intruyen los semáforos, nos intruyen las señalizaciones de tránsito, independiente como sean cada una de ellas, y hay una que a lo mejor no nos intruye en la parte visual, pero sí en la parte de estudio académico, que son las reglas del tránsito. ¿Y cómo podemos poner este ejemplo? En ninguna parte, por parte mía, yo he visto que aparezca una señal que diga, prohibido estacionar a tres metros de una puerta de colegios, establecimientos educacionales, mall, sala de espectáculos, supermercado, etcétera. Yo creo que ninguno ha visto esa señal, ¿cierto? Prohibido estacionar a tres metros de, de todos los componentes que le dije anteriormente, pero la ley, la regla del tránsito lo dice, en el artículo 153 al 164 aparecen las prohibiciones de los metrajes de donde no puedo estacionar mi vehículo. Entonces, me intruyen, y ahí está el ejemplo, me intruyen las señales de tránsito, me intruyen carabineros de Chile, me intruyen los semáforos en los cruces o en un lugar específico y me intruyen las reglas del tránsito, que no pueden ser a veces visuales, pero por conocimiento vial y educación vial, debo tenerlas en mi mente, ¿cierto? Entonces, la semana pasada estudiábamos todo lo que era referente a las señales del carabinero, como era la postura de, cuando decía siga, cuando decía pare, estudiábamos los semáforos, estudiábamos las señales de tránsito, que se dividían en tres reglamentarias de color rojo o circular, o orla roja, las de advertencia o peligro, que podían ser de color amarillo o color naranjo, amarillo cuando es una precaución permanente y naranjo cuando es una precaución provisoria, como vienen siendo los trabajos en la vía, que en algún momento se terminan y sacan las señales. Algunas señales de precaución también venían siendo unas en forma de rombo, correspondiente más o menos florescente, color amarillo o verde florescente, que vienen siendo también de precaución, pero están dirigidas a los usuarios vulnerables, como a los niños, como a los adultos mayores, a los ciclistas, motociclistas, etcétera, que ellos también son usuarios vulnerables. Y después nos aparecía la número tres, que eran las señales informativas, las que me indicaban una ruta, un destino de color azul, verde, o también podrían ser café, ya sea de arte turístico. Eso nos enseñaba el libro El Nuevo Conductor la semana pasada, hacíamos esos repasos. Hoy día vamos a entrar al tema que no es visual, pero sí tiene regla de ley de tránsito, por eso dice la número cuatro, las reglas del tránsito. La ley de tránsito es la número 18.290. De ahí proviene mucha normativa vigente, mucha, no es que esté eliminada. Muchos conductores, inclusive profesionales, me dicen yo ya no estoy de acuerdo a la ley 18.290, estoy de acuerdo a la ley 19.495. Entonces yo le digo, a ver, a ver, un momentito. La ley 18.290 no se ha eliminado y es muy difícil eliminar. Lo que sí cambia en una ley nueva es que modifica algunos artículos. Entonces ahí yo les digo a los profesionales, para que ustedes tengan una licencia profesional, tienen que adherirse a una ley donde tengan a lo mejor mucha más materia que estudiar y también van a tener que estar expuestos a otros temas legales. Entonces la ley 19.495 modifica los artículos 5 al 29 en donde dice lo siguiente. ¡Pum! Y ahí yo les doy todo la notificación. Pero la regla del tránsito, tal como Javier Santander nos pregunta ¿Cuándo cambia el libro y qué es lo que va a cambiar en él? Claro, es una ansiedad a lo mejor de tenerlo para mí. Imagínense para mí también. Quiero luego estudiármelo para poder responder a todas las inquietudes que nuestros estimados alumnos de práctica test tengan. Pero déjeme decirle que lo único que debería cambiar es la visión del libro del nuevo conductor. Ya que antiguamente era un libro muy pequeñito, habían solamente preguntas y respuestas, el alumno se estudiaba el cuestionario y iba a dar la prueba. Después fue un libro un poquito más amplio en el cual el conductor tenía que tener comprensión del medio como es hoy día. Y lo más probable es que ahora se adhieran algunas normativas vigentes actualizadas como el decreto 22 de no tocar el aparato tecnológico y muchos más que posiblemente estén en el libro nuevo del conductor de la CONACEP. ¿Ya? Vamos al tema de hoy. Tema número 4. Las reglas del tránsito. Las reglas del tránsito van referidas a los artículos legales, ¿cierto? ¿En qué página vamos del libro nuevo conductor en estos momentos? Vamos en la página 97, donde aparecen las reglas del tránsito y dice Además de las instrucciones que se expresan a través de carabineros de Chile por un semáforo o por señalización, existen también otras reglas para regular la circulación de los vehículos por calles y caminos. Aquí vamos a ir hablando al tiro términos viales. Cuando dice calles, habla de zona urbana. Cuando dice caminos, habla de zona rural. Entonces aquí está abarcando toda la región, todo el país. Y hacer que ésta sea más segura, de acuerdo a la normativa vigente. Estas reglas se describen en los subcapítulos y capítulos que siguen. Primero, la obligación de ceder el paso, ¿cierto? Siempre nosotros, cuando llegamos a un cruce o algún lugar específico donde tenga alguien que tener la preferencia, tenemos que saber quiénes son los que ceden el paso. Ceder el paso es dar la preferencia al otro vehículo que se cruza o que intercede con cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero antes de entrar en la obligación de ceder el paso, lo primero que tenemos que saber nosotros es poder describir los términos. Mire, primero. Cuando ustedes tienen una señal pare, pregunta. Hay varios conectados. Voy a hacer la pregunta y ahí los voy a ir saludando mientras piensan la respuesta. Esta señal que está acá. Pare o ceder el paso. Mire la pregunta que les voy a hacer. ¿Pertenecen al grupo del cruce regulado? O sea, si usted va conduciendo, llega un cruce y hay un pare en ese cruce. ¿Ese cruce se llamará cruce regulado si tiene un pare o un ceder el paso? ¿Qué me dice usted? Aprovecho de saludar a Carolina Guzmán, a Carolina Reca Barren, a Claudio Lagos, Christopher Rosas, Francisca Neira, Renato, Andri, Janet, Jonathan, José Valenzuela, Jaime, a Lilian, a Mariana, a Matías Barriento, a Orlando Morales, a Paloma, a Paz Rodríguez. Rodríguez, a 53 me aparece por acá. Código usuario también. Ya, estimados amigos, vamos con la respuesta. Los espero en el chat. ¿El pare será partícipe de un cruce regulado? O sea, si usted llega a un cruce donde hay pare, ¿se llamará cruce regulado? Paz me dice sí. Nos responde Paz, nos dice sí. Andri me dice sí. También escribe en el chat Andri. Gracias por responder, estimado. Orlando nos dice sí. A ver, ¿quién más se atreve? A ver, ¿quién más se atreve? Lilian nos dice sí. El pare viene siendo cruce regulado. A ver, ¿quién más? Pero espero que alguno por ahí. José Valenzuela nos dice sí. Christopher Rosas, sí. Ay, ay, ay. ¿Cómo están los sí? No hay ninguno negativo. Espero en el negativo. Ya, estimados amigos, ya que muchos han respondido y por eso hago la pregunta, porque estas preguntas no es que sean capciosas, pero sí van de acuerdo, van de acuerdo a la normativa. ¿Ya? Para que vamos entendiendo inmediatamente. Mariana nos escriba, ¿pero no sería de prioridad? Sí, pues la señal pare es una señal de tránsito reglamentaria de prioridad. Yo estoy haciendo otra pregunta, Mariana. Si tienes un pare en un cruce, ¿ese cruce se va a llamar cruce regulado? Esa es la pregunta. Por el cruce. Si en el cruce hay un pare, ¿se llama cruce regulado? Y la respuesta es no. No se llama cruce regulado. ¿Ya? Bien, Yolanda. Te saludamos. Aquí les voy a poner, no es cruce regulado. Le pongo que no para que me entiendan nada más. Porque ¿quiénes son los que le regulan a usted en un cruce? ¿Es un semáforo o un carabinero? Nadie más le va a regular. ¿Por qué regulan los tiempos? Mire, les digo por qué al tiro. Cuando hay un pare, usted va conduciendo, pum, encuentra el pare. Mira hacia el lado derecho, el lado izquierdo. No viene nada. ¿Qué es lo que dice la ley? Que tiene que esperar aproximadamente 5 segundos. Y si no viene nada, usted puede pasar con precaución. ¿Cierto? ¿Pero qué pasa cuando tiene un semáforo en ropa? Paraliza el vehículo en el cruce. Mira hacia los costados. Y si no viene nada, ¿puede cruzar? No puede cruzar. ¿Por qué? Porque está regulado. Le regula el tiempo. De eso viene. De ahí viene la palabra cruce regulado. Le regula el tiempo. Entonces el pare y él sea el paso no forman parte del cruce regulado. ¿Estamos bien, cierto? ¿Quedamos claros? Espero haberme expresado de buena forma para que partamos al tiro, entendiendo que el pare y el sea el paso no forman parte del cruce regulado. Si usted busca el cruce regulado en el artículo 2 de la ley de tránsito, a ver, estamos en la página 97. Me parece que, número 4, aquí nos aparece, ¿Dónde está el glosario? Glosario, glosario, glosario. Acá, en la página 182. Miren, página 182. Veamos qué sale cuando busco cruce regulado. Miren. Cruce regulado. Es un cruce en que existe semáforo funcionando normalmente, excluyendo la intermitencia. O sea, semáforo normal nomás. No con intermitente, ni amarillo intermitente, ni rojo intermitente. O hay un carabinero dirigiendo el tránsito. O sea, cuando me pregunten a mí, ¿qué es un cruce regulado? ¿Es donde haya carabinero dirigiendo el tránsito? ¿O es donde esté el semáforo funcionando con normalidad? ¿Y cuándo no funciona con normalidad, profe? Cuando está intermitente. Si está intermitente, en resumidas cuentas, viene siendo una prevención o una precaución. Por lo tanto, no es partícipe del cruce regulado cuando está intermitente. Pero cuando está normal, sí pertenece a un cruce regulado. Estamos hablando del semáforo. Y cuando hay carabineros, sí. Espero que se haya entendido, ¿cierto? Cruce regulado. Entonces, no va cede el paso ni pare. Volvemos a la página 97, ¿cierto? Ahí estamos. Las leyes del tránsito. Vamos con la obligación de ceder el paso. Sabemos nosotros que con el pare y con el ceder el paso, damos la preferencia, lógico, también con un cruce regulado, carabineros, semáforos funcionando normal cuando está en rojo. Cedemos la preferencia. Pero que hay una normativa. Hay veces que no va a haber semáforo, o sea, no va a haber cruce regulado, y hay veces que no va a haber señal de tránsito, ¿cierto? Entonces, tengo que ver quién es el que va a pasar primero. ¿Qué dice la normativa? Después vamos a leer para que lo entendamos de mejor forma. ¿Qué dice la normativa referente al derecho preferente de paso? Primero dice que si me encuentro yo como conductor frente a un peatón, y no hay ninguna señal de tránsito ni tampoco un cruce regulado, tiene preferencia el peatón. Si me encuentro con otro vehículo y cruza conmigo, va a tener preferencia el que llega al cruce por la mano derecha. O simplemente, como dice el artículo 143, dice, el conductor que llega al cruce por mano izquierda cederá el paso al conductor que llega al cruce por mano derecha. O sea, la preferencia la va a tener el de la mano derecha. Eso quédelo claro. Porque estamos hablando del derecho preferente de paso. Pero hay una pregunta a veces que es muy confusa para algunos alumnos y es importante que ustedes la desarrollen y la respondan. Que dice, ¿Dónde se aplica el derecho preferente de paso? Esa es la pregunta. ¿Dónde se aplica el derecho preferente de paso? ¿En qué cruces? A ver si tienen la respuesta. Aprovecha y saluda a los que se van incorporando. A Liliana, a Mariana, a Matías Barriento. Vamos al chat. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? ¿Dónde se aplica el derecho preferente de paso? ¿En qué lugar? ¿En qué cruce? ¿En regulado o en el no regulado? ¿Sí? La intersección, paz, intersección es similar a cruce. ¿En qué intersecciones tú aplicas el derecho preferente de paso? Paloma nos responde y dice en cruce no regulado. Catalina Geria también en cruce no regulado. Y efectivamente la respuesta es esa. El derecho preferente de paso se aplica en cruces no regulado. Y se los explico por qué. Porque sería ilógico que haya un semáforo que es cruce regulado y yo me ponga a ver quién pasa primero. ¿Por qué? Si el semáforo es el que me manda, el que me orienta y el que me instruye, tal como veíamos la primera parte del libro cuando comenzamos, las instrucciones del tránsito. El semáforo me instruye. Por lo tanto, el semáforo, cuando hay semáforo, no tengo que aplicar el derecho preferente de paso. El derecho preferente de paso lo aplico cuando no hay cruce regulado. ¿Se entiende? A veces es un juego de palabras, pero por eso es importante que usted sepa que es un cruce regulado. Ahí no se va a equivocar nunca más. ¿Se acuerda, cierto?, que entre un peatón y un conductor tiene preferencia el peatón y entre un vehículo y otro vehículo tiene preferencia el que llega el cruce por mano derecha. Pero hay algunos que van a llegar por mano derecha en un cruce no regulado y igual van a perder la preferencia. ¿Sabe cuándo? Cuando efectúen un viraje. Cuando se encuentren con un par o un sedal paso. Cuando salgan de un domicilio o cuando salgan de un estacionamiento. O cuando circulen por una vía secundaria, que son los caminos de tierra. A eso se le llama vía secundaria en la zona rural. Entonces tengo que tener bien claro la pregunta que me hagan. Leer toda la pregunta según las consecuencias de la vía, según el lugar en que me encuentro. Pero si a ustedes me dicen, a ver, usted va por la derecha y va saliendo un estacionamiento y viene otro vehículo por la izquierda. ¿Quién tiene la preferencia? El vehículo a la izquierda la va a tener ahí porque vengo saliendo un estacionamiento. ¿Se entiende, cierto? Entonces la prioridad es el que viene por la derecha. ¿Pero cuándo la pierde? Cuando enfrenta un pare, un sedal paso, va a efectuar un viraje, va a salir de un estacionamiento o circula por una vía secundaria en zona rural, que es un camino de tierra. Ya, vamos bien hasta ahí. Ahora comenzamos a leer porque ahora nos va a salir casi todo esto que hemos conversado. Dice, obligación de ceder el paso. Ceder es dar, recuerden. Los encuentros en cruces en general implican ciertos riesgos. Muchos siniestros de tránsito ocurren en estos lugares. Las razones son variadas. A veces, quien conduce no ha puesto atención al tránsito. Otras, ha calculado mal la distancia y velocidad. Y otras, ha estimado mal su propia capacidad de detenerse a tiempo. Para que el tránsito sea seguro, en las intersecciones, existen reglas acerca de la prioridad al cruzar. Vamos con la prioridad. Cuando enfrentemos un paré, nosotros debemos detener el vehículo y permitir el paso a quienes circulan por la otra vía. Solo podrá reanudar la marcha cuando no exista posibilidad de algún siniestro. Claro, muy fácil de entender. Cuando enfrentamos un paré, tengo que detenerme, sí o sí, de 3 a 5 segundos. En el C al paso no es necesario, pero sí, debo detenerme si fuera necesario. Miren lo que dice. Usted debe reducir la velocidad hasta detenerse si es necesario. Ese era el paso a los vehículos que circulan por la otra vía, cuya proximidad constituye riesgo de siniestro. Cuando nos aproximamos a un cruce sin semáforo, o sea, un cruce no regulado, o carabinero dirigiendo el tránsito y sin señales para el paso. O sea, aquí nos está diciendo cuando nos acerquemos y no haya nada. Ahora, usted tiene que dar preferencia a los vehículos que se aproximan al cruce por la otra vía desde la derecha. O sea, tiene preferencia el que llega al cruce por la mano derecha. Cuando tenga el propósito de virar, usted carecerá de toda preferencia. O sea, pierde la preferencia. Vaya por la izquierda o la derecha, si vira pierde la preferencia. Y deberá respetar el DPP, que hablamos hace poco, derecho preferente de paso. En que tales circunstancias tengan los demás vehículos que circulen y los peatones en los cruces o pasos reglamentarios a ellos destinados. Cuando nos incorporemos a una rotonda, eso nos está diciendo acá. También tenemos que ceder el paso. Porque acuérdense que nosotros llegamos por la derecha. Y se podría malinterpretar, el que va por la derecha pasa primero. ¿Ya? En ese caso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, tiene preferencia el que va por la rotonda, no el que va a ingresar. En las áreas rurales, cuando se aproxima una vía principal por una secundaria. ¿Cuáles son las principales? Las que están asfaltadas o cementadas. Y las secundarias son las que tienen camino de tierra, ripio o gravilla. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía principal, pavimentada. Cuando se aproxima un cruce no semaforizado y tenga la obligación de ceder el paso, reduzca su velocidad con tiempo suficiente para detenerse cuando sea necesario. Usted tiene que mostrar claramente su intención de detención. Eso es lo que nos está tratando de aconsejar. Tenemos que claramente mostrar que nos vamos a detener. Tenga presente también que ceder el paso significa que quien tiene la preferencia en el uso de la vía no debe verse obligado a modificar su trayectoria, ni tampoco la velocidad, a consecuencia de la acción de quien no tiene la preferencia. A veces no se entienden estas normativas, pero acá está diciendo que no es necesario que usted disminuya la velocidad cuando tiene la preferencia. Eso. Eso es lo que dice acá. Sino que tiene que seguir con la misma trayectoria. Otras obligaciones de ceder el paso. Recuerde, vamos a la página 98 del libro Nuevo Conductor y ahora nos vamos a acercar a la plataforma. ¿Para qué? Para seguir con las instrucciones del tránsito. Por acá. Las instrucciones del tránsito. ¿Dónde podemos seguir? Lúminos, asignos y señales. Sí, todo esto ya lo vimos. Y quedamos en la ubicación del vehículo derecho preferente de paso. Eso es lo que tenemos que buscar. Ya lo tenemos casi listo. La distancia lateral. Cambio de circulación. Acá. Medidas de viraje. Viraje a la izquierda. Todo esto lo vimos, ¿cierto? Esto sí. Pero sigamos en el. Sigamos en el libro Nuevo Conductor. Para no perder tiempo. Claro, porque acá ya me está mostrando los límites de velocidad. Otra obligación es ceder el paso. Al aproximarse un paso de cebra. Paso peatonal. En el que alguien se disponga a cruzar. Usted debe detenerse y cederle el paso al que viene. Cuando nos incorporamos a la circulación. Desde una vía particular. Desde un inmueble. O de un estacionamiento. Debemos ceder el paso a los vehículos. En el tránsito. Incluidos los ciclistas. Así como los peatones. Cuando nos ponemos en marcha. Después de una detención. Debemos ceder el paso a los vehículos que ya van circulando. Como también a los peatones. Al salirnos de la circulación. Para ingresar a otra vía particular. O a un estacionamiento inmueble. Nosotros vamos a carecer de todo derecho de preferencia. Respecto a los peatones. Vehículos que están en el tránsito. Ya bien claro. Cuando la pista. Por la pista que usted circula. Se ve sorpresivamente obstaculizado. Usted también va a carecer de toda preferencia. Ante los demás vehículos. Vehículos de emergencia. Ah, eso lo teníamos acá. Que se me pasó a mí. Vehículos de emergencia. Acá es bueno. Porque acá salen las pistas especiales. El derecho preferente de paso. Y lo podemos explicar de mejor forma. Voy a los vehículos de emergencia. Ahí fue donde quedamos. La ubicación del vehículo. Otras señales. Signos y señales. Estamos más abajo. Estamos más abajo. No quiero perder. Los dibujos que ustedes van viendo. Disculpen. No se vayan a marear. Dejen de mirar el teléfono. Vehículos de emergencia. Por aquí. Ya deberían estar. Viraje Nú. Rotonda. Especiales. Ah. La nueva se me perdió. Uh, uh, uh. Ya. Seguimos. Los vehículos de emergencia. Aparecen en los artículos 143 a 147. ¿Cierto? Cuando se aproxima un vehículo de emergencia. Ya sea vehículo policial. Bomberos. Ambulancia. Y PDI. Que hagan uso de las señales luminosas. O acústica. Usted deberá cederles el derecho preferente de paso. ¿Cierto? Ya sea tenemos que desplazarnos hacia el lado de la calzada. Uno de los dos lados. Y deteniéndonos si fuera necesario. Hasta que hayan pasado ambos. Eh. Si ambos van circulando en el mismo sentido. O cediéndonos el paso si nos encontramos en un cruce. En esta circunstancia. Usted va por una pista demarcada por algún vehículo de emergencia. Debemos abandonarla tan pronto sea posible. En resumen. Cuando nosotros escuchamos la señal audible y visible. Ahí la verdad es que es un vehículo real de emergencia. Porque cuando nos concurre a un llamado. Es un vehículo normal. Siempre la normativa vigente va a ir para todos los conductores iguales. No tienen ninguna prerrogativa. Derecho dice la ley. De pasar un rojo o pasar un pare. Si lo van a hacer. Si algún conductor o un peatón le cede la preferencia. Cuando ya no haya algún peligro. De algún siniestro de tránsito. Eso nos dice la ley. Ellos van a pasar a los vehículos de emergencia. Un pare. Un cede al paso. Un rojo. Pero con la precaución. Que se determine. ¿Cuál es la idea? Dice la ley. De que puedan velar. Por los conductores y peatones. Que transitan en la vía pública. No sería la idea. Ir a salvar algunas vidas. Y poder destrozar otras. Entonces. También la ley. Nos dice que. Todos los conductores de vehículo de emergencia. No tienen ninguna prerrogativa especial. Que otros conductores. Y ahí es donde vienen las preguntas de los alumnos. Muchas veces nos dicen. Por interno. ¿Qué pasa? Si se choca o colisiona. Con un vehículo de emergencia. Pero. El vehículo de emergencia. Viene pasando con rojo. Entonces la respuesta es la siguiente. El perjudicado. O el que pierde el juicio. Es el vehículo de emergencia. Porque no tiene derecho a pasar con rojo. Y cometer un siniestro. Pueden pasar con rojo. Están autorizados. Pero siempre y cuando. Los demás conductores. Y peatones. Le hayan cedido el paso. ¿Ya? Signos y señales. Vamos con signos y señales. Vamos a buscar de nuevo. Un poquito más arriba. Vamos con signos y señales. Chiquillos. No quiero que se pierdan esto. Signos y señales. Distancia lateral. Señales. Ya. Aquí estamos. Signos y señales. ¿Por qué podemos malinterpretar las señales de otro? Por desconocimiento. Descuido. Puede haber malas interpretaciones. O malo entendido. Que pueden provocar siniestro. Entonces. Es obligación nuestra. Indicar a los demás usuarios. De las vías con anticipación. Todas las maniobras. Como por ejemplo. Virar. ¿Cuántos metros son los que tengo que. Con anticipación. Mostrar. El intermitente encendido. 30 metros. ¿Cierto? Las señales deben hacerse. Para ayudar a los demás. Siempre considerando. A todos los usuarios de las vías. Que usted debe señalizar. Con anticipación a las maniobras. Dichas señales deben ser visibles. E inequívocas. Para ayudar a los demás. A anteponerse a los movimientos. Señalizar correctamente. No lo libera. De la posibilidad. De un siniestro. Miren. En una oportunidad. Voy conduciendo. Por la autopista. Y. Inmediatamente. Muy rápido. Se posiciona. Un vehículo. De la pista derecha. Delante mío. Entonces. Casi. Casi. Lo topamos. Por alcance. Entonces. Yo le hago que. Que tenga cuidado. Le digo. Que no debería uno. Ni reclamar. En este caso. Pero le digo que tenga cuidado. Porque. Nos asustamos. Y. Me dice. Pero si te prendí el intermitente. Pero aquí. Ojo con esto. El intermitente. No es un mecanismo. De preferencia. Es un mecanismo. De información. El intermitente. Informa. Tal como lo dice acá. Para anteponernos. A los movimientos. Pero no es. Que prendió el intermitente. Y tiene la preferencia. No, no, no. La preferencia. Que estamos viendo. Nosotros ahora. Las dan. Las señales de tránsito. Las instrucciones. Y la normativa vigente. Y todo conductor. Que se cambia de pista. Pierde la preferencia. Eso nos dice. El artículo 143. Al 147. Entonces. Señalizar correctamente. No lo va. A liberar. De la posibilidad. De un siniestro. Por ello. Siempre debe estar atento. A todas las condiciones. De la vía. Y en especial. A los demás usuarios. Señalice. Cuando vaya. A ponerse en movimiento. Desde el borde. De la calzada. Acá. Cuando está saliendo. El vehículo. O un estacionamiento. Debe señalizar. Mirar bien. Por los espejos retrovisores. Acá tenemos. Una señalización. De sobrepaso. Cuando va a sobrepasar. Debe señalizar. O cambiarse de pista. Muchos me preguntan. ¿Y cuántos metros. Son los que tengo. Que señalizar. Antes de cambiarme de pista. La verdad. Es que ahí. Tenemos que tener. Una secuencia. De costumbre. En la conducción. De. Aproximado. De ver. Los kilómetros. Por horas que voy. Y eso. Asimilarlo. A los metros. Que tengo que. Anticiparme. A señalizar. Vamos a 80 kilómetros. Por hora. Circulando. Entonces. Tengo que. 80 metros. Antes de. Señalizar. Para cambiarme de pista. ¿Ya? Señalice. Cuando vaya a virar. 30 metros. Antes de. Un viraje. Viraje. No es. Un cambio de pista. Viraje. Es un cambio. De dirección. Esta secuencia. Es muy importante. No puede ir. Una. Antes que la otra. Referente. A lo que estamos. Viendo. En el momento. Primero debemos. Mirar el espejo. Después debemos. Señalizar. Y después. Maniobrar. Esa es una. Pregunta. Que aparece. Posible. En la Conacer. Señales con el brazo. Muchos ya las conocen. No son desconocidas. Los motociclistas. También la utilizan. Con los ciclistas. Así que. Hay que tener. Mucho cuidado. Porque. En el vehículo. Se utiliza el brazo izquierdo. Pero en las bicicletas. Y en la motocicleta. También está autorizado. El brazo derecho. Brazo izquierdo. Extendido. En los vehículos. Es viraje a la izquierda. Brazo hacia arriba. Es viraje a la derecha. Brazo hacia abajo. Es detención. O disminución de velocidad. Dice. Adicionalmente. Tratándose de. Bicimoto. Triciclo. Bicicleta. Y similares. Es posible la utilización. De un señalizador eléctrico. Adosado al cuerpo. Otras señales. ¿Qué otro tipo de señales? Las luces. De freno. También es una señal. Cada vez que usted va. En la conducción. Y ve que una luz. Se prende repentinamente. Roja. Eso le está diciendo. Que el vehículo. Está frenando. O sea. Que el conductor. Que la anticipa. Está apretando el pedal. De freno. Y algo sucede. Más adelante. De ese vehículo. Entonces. ¿Qué dice? Se encienden luces. Automáticamente. Cuando usted pisa el freno. Las luces. Intermitentes. De emergencia. Advierten. A los demás. Que el vehículo. Se encuentra. Detenido. Por eso. Y esto es legal. No se puede. Utilizar. Los intermitentes. De emergencia. Los hazard. Le dicen mucho. Luces de estacionamiento. Le dicen también. Cuando son las intermitentes. Amarillo. O rojo. No se pueden utilizar. Los vehículos. En movimientos. ¿Ya? Entonces. Viene la pregunta. Oiga. Profe. Pero cuando uno va en la autopista. Y se encuentra. Con que se van deteniendo. Todos los vehículos. Rápidamente. Entonces. Tenemos que avisar. Con esos hazard intermitentes. Sí. Ahí puede. Esa es una excepción. Porque. Es la única forma. De avisar al vehículo. Que viene atrás. Que se enfrenta. A un atochamiento. Y que reduzca. Luego la velocidad. Pero después. La saca de inmediato. Las luces traseras. Blancas. Se encienden. Al retroceder. La bocina. Se debe utilizar. Solo para prevenir. Un siniestro. No es para avisarle. Al amigo. Ni a la familia. Que llegó. O cuando sea. Estrictamente necesario. Nunca. Las use. En los túneles. Ni los vehículos. Particulares. Ni los vehículos. De emergencia. Están. Autorizados. A ocupar. Las señales audibles. En los túneles. Ni en la entrada. Ni en la salida. Tampoco. Ante. Animales. Cuando se le cruzan animales. No utilice. Las señales audibles. Ni tampoco las visibles. Porque esto va a cambiar. La trayectoria del animal. Y usted. A lo mejor. Si no alcanza a frenar. Podría. Podría a lo mejor. Buscar. El desvío. Del vehículo. Vamos con una observación de la CONACER que nos puede ayudar. Otras señales. Las luces de freno se encienden automáticamente cuando usted pisa el pedal de freno. A veces puede resultar necesario avisar a quienes van detrás suyo, pisando ligeramente el pedal de freno para que las luces se enciendan. Las luces intermitentes de emergencia advierten a los demás que su vehículo se encuentra detenido. Úselas sólo cuando su vehículo haya sufrido un desperfecto o haya ocurrido un accidente. Las luces traseras blancas se encienden al retroceder. Sólo para prevenir un accidente y siempre que su uso sea estrictamente necesario, usted puede hacer uso de la bocina de su vehículo. Nunca la utilice en un túnel ni a la entrada o salida de éste. Tampoco las use cuando adelante o sobrepase a animales. Ya, ahí prácticamente estábamos reforzando lo que acabamos de ver en el libro El Nuevo Conductor, ¿cierto? Entonces, aquí ya vamos a escapar de acá. La ubicación del vehículo. ¿Cómo nos ubicamos? Recuerde que estamos viendo las normativas vigentes de la circulación y las señales. Las instrucciones del tránsito. Eso es lo que nos toca ver hoy día. Aproximadamente estamos en la página 98 y ya deberíamos ir en la 100 aproximado, ¿cierto? Las señales deben hacerse para ayudar a los demás. Lógico, justamente lo que estamos viendo en la plataforma. ¿Ven? Espejo, señalización, maniobra y las señales del brazo. Llamamos en la 100. Después, de acuerdo a lo que nos decía, en este caso nos preguntaba Javier Santander, vamos a tener que cambiar y aprenderlo en las nuevas páginas de los vehículos. En este caso, para ir estudiando. Ya. Seguimos con la plataforma. Vamos aproximado en la página 102. La ubicación del vehículo. ¿Dónde nosotros deberíamos ir posicionándonos? Miren, cuando ya uno es un conductor un poquito más experimentado, dicen los expertos también, que se va dando cuenta uno mismo cuando va en el lugar que no le corresponde por el vehículo. Porque algo le llama la atención y al fin y al cabo tenemos que ir aprendiendo a buscar nuestra ubicación. Nosotros en las vías siempre debemos circular por la derecha, ¿cierto? Y por el derecho del eje de la calzada. Siempre debemos hacerlo. Algunos me dicen, oiga, pero cuando yo voy a virar me tengo que pegar a la pista izquierda. Sí, se pega a la pista izquierda, pero siempre va a estar al derecho del eje. Porque el eje es la que divide los tránsitos. Entonces, tener bien ubicado el vehículo va a conllevar en la práctica a tener una muy buena conducción. Y en lo teórico, si nos vamos aprendiendo los términos viales, vamos a poder comprender y explicar bien de acuerdo a lo que hemos aprendido en la vía pública. En todo momento se debe mantener una distancia adecuada de los otros vehículos en las vías. Tanto al conducir y maniobrar como también al estacionar. En general, situarse bien el vehículo en las vías es una forma de comunicación con los demás usuarios. Siempre mantenga su vehículo dentro de la pista correspondiente. Atención, las pistas pueden no estar pintadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Saber si hay vía divirgente, si hay una vía a lo mejor con dos pistas en el mismo sentido del tránsito, o si es divirgente ver si hay alguna señalización de tránsitos opuestos, etc. Tengo que estar atento a eso, con las señales. Eje de calzada. Mire, el eje de calzada es justamente lo que estamos hablando. A veces no es necesariamente una pintura. A veces creemos que la pintura es el eje de la calzada. Pero en las autopistas, a veces las pistas están demarcadas, separadas, ¿cierto? Tenemos dos, tres pistas, cuatro pistas en una autopista. Y creemos que el eje de la calzada es la que divide las pistas. Y no es así. Las pinturas que dividen las pistas son solamente separadores de pistas. Nada más. Entonces, el eje de la calzada puede ser, tal como dice acá, puede estar pintada o puede no estar pintada. ¿Pero qué es lo que va a indicar el eje de la calzada? Que hay sentido de tránsito contrario, opuesto. Cuando hay sentido de tránsito contrario, divirgente, que va un sentido hacia allá, una pista, y una que viene, ahí tengo eje de calzada. En las autopistas no tengo eje de calzada. Sería erróneo si yo les digo a ustedes un error. Ya les digo, venía por la autopista y traspasé un eje de calzada. No, no, no. No puedo traspasar un eje de calzada en la autopista porque en la autopista van todas las pistas en el mismo sentido de tránsito. El eje de calzada se manifiesta cuando hay sentido, tal como está demarcado acá, sentido de tránsitos opuestos. ¿Ya? Y de ahí aprovechemos el tiro. Y cuando hay eje de calzada es donde se produce un adelantamiento. Y cuando no hay eje de calzada, entonces ya no se llama adelantamiento, se llama sobrepaso. Vuelvo a lo mismo. Sería un error decirle a usted, venía por la autopista y adelanté otro vehículo. Error. Porque no había eje de calzada. Adelantamiento es solamente cuando traspasa un eje de calzada, cuando hay tránsitos contrarios. En las autopistas, cuando usted pase un vehículo, eso se va a llamar sobrepasar. Cuando hayan dos o más pistas en el mismo sentido de tránsito y usted pase un vehículo, eso se llama sobrepasar. Se va a llamar adelantar o adelantamiento cuando haya tránsito contrario o opuesto, como dice acá, y usted traspasa el eje de la calzada. Ahí se va a llamar adelantamiento. Espero que hayamos quedado claro. Vamos a seguir. La verma es una franja lateral a la calzada en la cual no se debe circular ni tampoco estacionar y a menos que sea necesario, puedo estacionar en la zona rural con todo el vehículo de la estructura, el vehículo sobre la verma. Vamos a seguir. Distancia a los vehículos que van delante nuestro. Saber cuál es la distancia correcta con respecto al vehículo que va adelante puede resultar difícil, ¿cierto? A ver a qué distancia puede ir del vehículo. Pero hay una regla aplicable que siempre en carreteras dice que debe mantenerse una distancia medida en metros, tal como la señalización de delante, equivalente a lo que el velocímetro indica en kilómetro. Si usted circula a 80 kilómetros por hora, debe mantenerse a una distancia de 80 metros respecto al vehículo que va adelante. En el tránsito urbano, dicha distancia puede reducirse a la mitad. Lógico, ya que no podemos circular más de 50 kilómetros por hora. Mantener una distancia muy corta aumenta los riesgos de siniestro. Siendo uno de los factores con mayor frecuencia que contribuye a esto, la visibilidad hacia adelante se va reducida. Se ve reducida dificultando los adelantamientos. La conducción se hace irregular y antieconómica. Otra regla que se aplica mucho en carreteras que le permite saber si va y su marcha está adecuada de acuerdo a la distancia del vehículo que va adelante es la regla de los tres segundos. ¿Cómo se utiliza? Fije su mirada en un punto. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, un árbol, un poste o inclusive el pórtico del TAG que va hoy día. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Tan pronto el vehículo que circula delante de usted pase el punto de referencia, en este caso el árbol, usted se pone a contar 1001, 1002, 1003. Si ya ha pasado el vehículo y pasados los tres segundos que se cuentan 1001, 1002, 1003, usted pasa el árbol o el poste o el punto de referencia, eso quiere decir que va en menos de tres segundos y debe disminuir la velocidad, ya que en esos tres segundos no alcanza a reaccionar. Vamos con la distancia frontal que debo tener con el vehículo. Distancia a los vehículos que van delante. Saber cuál es la distancia correcta con respecto al vehículo que va adelante puede resultar difícil. Una regla aplicable siempre en carreteras dice que se debe mantener la distancia media en metros equivalente a lo que el velocímetro indica en kilómetros. Por ejemplo, si usted circula 80 kilómetros por hora, debe mantenerse a una distancia de 80 metros respecto al vehículo que va adelante. En el tránsito urbano, dicha distancia puede reducirse a la mitad. Mantener una distancia muy corta aumenta los riesgos de accidente, siendo uno de los factores que con mayor frecuencia contribuye a estos. Otra regla aplicable en carreteras que le permite saber si marcha a una distancia adecuada del vehículo que va adelante es la denominada regla de los tres segundos. Para usarla, fije su mirada en un punto, por ejemplo, un árbol. Tan pronto el vehículo que circule delante pase el árbol, comience a contar 1001, 1002, 1003. Si usted pasa el árbol antes de haber contado, 1003, significa que la distancia que está guardando es muy corta. Disminuya la presión sobre el acelerador. Agregue un tiempo extra si las condiciones climáticas o de la carretera son adversas. Ya, estimados amigos, creo que hemos quedado pero muy bien el día de hoy. Ahora vamos con algunas preguntitas para que no se nos pase la hora referente a lo que ustedes van en conocimiento. No importa que nos equivoquemos acá, pero vamos a responder lo que pensamos. A veces nos podemos equivocar en el ejercicio, pero lo importante es que sea aquí y no cuando estemos dando la prueba. Vamos con la pregunta número 1. ¿En cuáles de los siguientes lugares no está permitido estacionar? Letra A, al lado derecho de una vía urbana. Letra B, en una vía inclinada levemente. Letra C, en una curva del camino. Letra A, B o C. Paloma ya no responde letra C en una curva del camino. Lo mismo nos dice Orlando, Paz, Carolina Recavarren, Renato, un usuario interno que tenemos, Mariana, José, Valenzuela. Vamos a revisar. Correcto, vamos con la número 2. Si a su izquierda las tachas son rojas y a su derecha son blancas. ¿Por cuál pista va usted? ¿Por la izquierda, por la del medio, por la derecha? ¿Ya? Al centro dice por tachas. Si a su izquierda las tachas son rojas y a su derecha son blancas. ¿Por cuál va usted? Por la pista del medio nos dice Paz. Segura Paz, si a su izquierda son rojas. A su izquierda son rojas y a su derecha son blancas. Va por la derecha nos dice José. Bien, Paz, ahí pudimos entender. Juan Francisco también va por la C. Vamos a revisar. Janet, letra A, por la pista izquierda. Ay, ay, ay. Por la pista izquierda, Janet. Paloma nos dice por la pista del medio. Uy, pero aquí están las tachas, chiquillos, miren. Te estoy diciendo. Si por su izquierda las tachas son rojas. Rojas, a su izquierda. Y a su derecha son blancas. A su derecha son blancas. ¿Por qué pista va? Por la pista derecha, dice Ninoska. ¿Cierto? ¿Seguro? ¿O por la pista izquierda, dice usuario? ¿Quién es ese usuario que tenemos ahí después de Ninoska que respondió? Paloma dice por el medio. Letra A. Carolina, letra C. La correcta es la letra A. Pues chiquillos, no se confundan. Miren. Siempre las tachas de color rojo van a estar en las líneas continuas. Y las tachas de color blanco van a estar en las líneas descontinuas o segmentadas. Tal como está el dibujo ahí. Acá van a ir las tachas blancas en estas dos porque son descontinuas. Y las tachas rojas van a ir en las líneas continuas. Entonces, si acá me está diciendo que si a su izquierda las tachas son rojas, a la izquierda son rojas y a su derecha son blancas, es porque voy en esta pista. Voy en la pista izquierda. No voy ni al medio, ni voy en la pista derecha, voy en la izquierda. ¿Estamos claros, cierto? No se confundan. Bien, Janet. Bien, Janet. Pudo percibir. Vamos con la número 3. En las vías rurales, por regla general, ¿cómo debe estacionar su vehículo? Letra A. ¿Sobre la calzada en el sentido contrario al tránsito? B. ¿Con toda la estructura del vehículo sobre la verma? C. ¿Longitudinalmente con la mitad del vehículo sobre la verma? Acabamos de decirlo, ¿cierto? Carolina va por la letra B. ¿Con toda la estructura del vehículo sobre la verma? Estábamos hablando justo de las vías rurales. ¿Ve? Por regla general. Todos se inclinan. Paloma, Paz, José, Juan, Yolanda, Orlando. Bienvenida, Yolanda. Vamos con la B. Número 4. Para adelantar. ¿Qué norma general debe considerar? Letra A. En zonas rurales, adelantar por la verma al estar el vehículo que antecede detenido. B. Adelantar por la derecha. C. Adelantar por la izquierda. Vuelvo a hacer la pregunta. Para adelantar, ¿qué norma general debo considerar? Adelantar por la derecha, adelantar por la izquierda. O en zonas rurales, adelantar por la verma. ¿Se acuerda por dónde se adelanta? Que se lo dije yo cuando le expliqué la diferencia entre adelantar y sobrepasar. Por la izquierda. Muy bien. Muy bien. Letra C. Por la izquierda se adelanta. ¿Se podrá adelantar por la derecha en algún caso especial? ¿Qué me dicen ustedes? Antes de ir a las cinco, porque esto les va a servir. ¿Se podrá adelantar por la derecha en algún caso especial? ¿Sí o no? No, dice Orlando. Ya, a ver quién más se atreve. Buena la pregunta. Juan Francisco dice no. ¿Se podrá adelantar por la mano derecha en algún caso especial? Hay un usuario acá que nos dice, eso se llama sobrepaso. No dice Rodríguez Paz. Yanet dice en una autopista. Pero tal como dice el usuario que tenemos acá, que nos dice, eso es sobrepaso. Y realmente es sobrepaso. Entonces, ¿no se puede adelantar por la derecha? No se puede adelantar por la derecha. Esa es la respuesta correcta. Porque el adelantamiento dice la ley que es la maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada. ¿Se acuerdan, cierto? Del eje de la calzada. Cuando en la autopista, Yanet me dice, la autopista pasa por la derecha. Sí, pero eso se llama sobrepaso. No se llama adelantamiento. Vamos con la número 5. ¿Qué debe hacer usted cuando va en una fila de autos? Marque tres respuestas. Tres. Mire, son cuatro acá. ¿Qué debo hacer en una fila de autos? ¿Debo mirar a una buena distancia hacia adelante, eventualmente a través de los cristales de los otros vehículos, a fin de poder moderar la velocidad a tiempo si frena alguien? B. ¿Debo concentrarme solo en el vehículo que va inmediatamente delante mío? C. ¿Debo mantener un espacio suficiente respecto del vehículo que va adelante, de modo de posibilitar que otro vehículo lo adelante a usted e ingrese a dicho espacio? ¿Debo mantenerse atento a los vehículos que van tanto delante como detrás suyo? A ver, Orlando dice la B, la C y la D. Deja la A afuera. Paloma dice que es la A, la C y la D. Deja la B afuera. Paz dice que es la B, la C y la D. Juan dice que es la A, la C y la B. Y la D. Ay, ay, ay. Póngase de acuerdo, muchachos. Vamos entonces. Vamos a ver qué nos dice la B. Suárez dice que es la C y la D. Pero son tres. Recuerde que son tres. Ahí nos dice. Marque tres respuestas. Que son correctas. La B dice debe concentrarse solo en el vehículo que va inmediatamente delante suyo. ¿Será verdad que me debo concentrar en el vehículo adelante nomás y no mirar a ningún lado? Vamos a revisar. Ese es el que tiene que quedar afuera. No me preocupo del puro vehículo adelante. ¿Qué pasa después? ¿Cómo sobrepaso o adelanto? Etcétera. Todos los demás están bien. Muy bien, estimados amigos. Vamos con la número 6. En la imagen se observan tres vehículos. El rojo, el azul y el amarillo. ¿Y la dirección hacia cuál van? El rojo dice que vira a la izquierda. El amarillo sigue en recta. Y el azul sigue en recta. En esta situación, ¿cuál de estos vehículos tiene preferencia de paso frente a los otros dos? Ninozka dice que el vehículo amarillo tiene preferencia. Usuario dice que el vehículo azul. Paz nos dice que el vehículo amarillo. Yolanda, el vehículo amarillo. Mariana, el vehículo amarillo. Juan Francisco, el vehículo amarillo. Vamos a previsar. Carolina Recavarren, el vehículo amarillo. Y es la correcta. Porque el que vira pierde la preferencia. O sea, el rojo no puede pasar por que vira. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? Pasa primero el amarillo. Después pasa el azul. Y al último pasa el rojo. Porque una, igual pasaba al último el rojo. Porque era el que iba a mano izquierda, ¿cierto? Y aparte que iba a virar, menos podía pasar. Quedaba para el último. Pero el amarillo era el primero. Segundo el azul. Tercero el rojo. Vamos con la número 7. ¿En qué circunstancias usted se detendría justo sobre un cruce de cebra? Existente a mitad de cuadra. A. Cuando no hay peatones esperando para cruzar. B. En ningún momento. C. Cuando ello sea necesario para evitar un siniestro de tránsito. O durante la noche. O durante la noche. Claro, porque acá está exponiendo evitar un siniestro de tránsito. Para evitar un siniestro de tránsito, debo hacer lamentablemente lo que no debería hacer. ¿Cierto? Juan Francisco, acá también le apunta la letra C. Mire, veamos la explicación. Para evitar accidentes, las detenciones deben ser inmediatas y alertadas con las luces de emergencia. Es por eso que solamente en circunstancias no se estará permitido detenernos sobre un cruce de cebra a mitad de cuadra cuando ello sea necesario para evitar un accidente. Eso nos dice la ley de tránsito. Vamos con la número 8. ¿Qué significan las líneas amarillas que hay en la calzada? Que el semáforo tiene tres tiempos. Que no se permiten virajes. Que se debe evitar quedar detenido en el cruce. Ese es fácil, ¿cierto? Paz, Paloma, Juan Francisco, Yolanda. Todos van con la letra C. Sí, ahí todos le acertaron. Número 9. ¿Adelantaría usted al auto que va adelante suyo en esta situación? No, dice la A. B dice la A. La B dice sí. La C dice sí. Y la D dice sí. ¿Lo adelantaría? No, dice Carolina. No, dice Juan Francisco. Lógico, ya que el eje de calzada no es segmentado. Correcto, no, Janet. Lógico, el eje de calzada está continuo para el lado de nosotros. En este caso, que vamos conduciendo por la pista derecha. Para el lado izquierdo, los que vienen en contra, ellos sí pueden proceder a un adelantamiento. Vamos con la número 10. ¿Por qué adelantar a un camión es más riesgoso que adelantar un auto? A. Porque los camiones pueden detenerse sorpresivamente. B. Porque los frenos de los camiones no son tan buenos. C. Porque los camiones son más largos que los autos. D. Porque los camiones suben las pendientes más lentamente. Carolina, Paz, Orlando, Yolanda, letra C. Porque los camiones son más largos. Correcto. Número 11. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación a las velocidades máximas permitidas en zonas rurales? Ay, 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 aquí se caen varios. Letra A. A. Los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 80 kilómetros por hora. Ni los buses interurbanos a más de 110. B. Los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 100 kilómetros por hora. Ni los buses interurbanos a más de 120. B. Los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 90 kilómetros por hora. Ni los buses interurbanos a más de 100. ¿Cuál será la correcta? Paloma nos dice que la correcta para ella es la letra B. Paz nos dice letra C. Paz Rodríguez, Yolanda letra C, Orlando letra C. Juan Francisco dice que la A para él es la correcta. Mariana también dice que la A es la correcta. Estamos hablando de zonas rurales, ¿cierto? Carolina de Recavarre nos dice que la letra A es la correcta para ella. ¿Quién más? A ver. Vamos con la correcta. Vamos con la correcta. Aunque varios dijeron la A, yo les pondría la A de nuevo. Pero atención, tan seguro que la A. Vamos con la correcta. Letra C. Miren, por eso les decía yo que se equivocan bastante algunos alumnos en esta respuesta. Lo que tenemos que tener claro, miren, para que se aprendan rápido, rápido las velocidades. Es una forma de aprendérselo rápido de todos los vehículos. Cuando les pregunten por zona urbana, 50. Ahí no hay nada que hacer. 50 para todos. Cuando les pregunten por zona rural, hay que clasificar primero. ¿Cómo se clasifica vehículos pesados y vehículos livianos? Cuando son pesados o livianos, el límite son 3.860 kilos. A lo mejor les preguntan vehículos pesados o livianos, pero a lo mejor les aparece mayor de 3.860 o menor de 3.860. Ahí van a saber si es liviano o pesado. A lo mejor en la pregunta dice liviano o pesado, ¿ya? Pero los pesados vienen siendo buses, camiones y también transporte escolar por el riesgo de los niños y los vehículos que tengan más de 17 asientos. Todos ellos caben en la calidad pesado. Los pesados, 90 kilómetros por hora. No pueden más allá de 90. El único que puede hasta 100 es el bus interurbano. ¿Ya? Y vamos a los livianos. Los livianos son los vehículos automóviles normales que no superan los 3.860. Y ellos tienen dos velocidades de límite. Una es 100 y otra es 120. ¿Depende de qué? Depende de los vehículos según las pistas. Si tienes una pista de cada sentido, una hacia allá y otra hacia acá, son 100 kilómetros por hora. Si tienen dos pistas en el mismo sentido, son 120 kilómetros por hora. ¿Ya? A ver, Paz Rodríguez nos dice, yo me guié porque los buses cuando pasan los 100 son autimbres. Ahí tenemos una respuesta, ¿ves? Ahí tenemos algo para acordarnos. Los buses interurbanos son los que suenan las chicharras que le llaman y pasan los 100 y suena cuando vamos de viaje y podemos captar que el vehículo pasó los 100 kilómetros por hora. Pero los vehículos solamente pueden pasar los 100 kilómetros por hora son los interurbanos cuando van en la carretera, en la autopista. No cuando van en la provincia interior rural. Ahí son 90. Ya, espero haberlos dejado un poquito más claro. Vamos a llegar hasta la 15 solamente para que no nos pasemos el ahora. Vamos a la 12. ¿Qué nos indica una luz amarilla intermitente en un semáforo? ¿Pare? ¿Que advierte un peligro? ¿O que siga una marcha normal? Advierte un peligro, dice Paloma. Ninozka también. Carolina también. Yolanda también nos dice que advierte un peligro. Mariana también advierte un peligro. Paz, Rodríguez. Ya, estamos bien. Número 13. Usted va conduciendo en una ciudad por una calle de dos pistas en sentido único de tránsito. A menos que una señal le indique otra cosa. ¿Usted no debería cederlos? Estamos en conduciendo por la ciudad. O sea, está hablando de urbano. 50, ¿cierto? Carolina 50. Paloma 50. Mariana 50. Paz 50. Orlando 50. Lógico. Todos 50. Ahí no tenemos cómo. Yolanda también. Gracias por alcanzar a responder. Ahí no tenemos cómo equivocarnos. 50, todo en la zona urbana. Ciudad urbana. Cuando no hablan de camino, rural. 14. Vamos a llegar hasta la 15. Usted se ha quedado detenido justo al medio de un cruce ferroviario con sistema automático de señales y barreras y no puede echar a andar el motor nuevamente. La campanilla del cruce comienza a sonar. ¿Qué debería hacer usted? ¿Seguir intentando reiniciar la marcha del vehículo? ¿Intentar despejar el cruce empujando su vehículo? ¿Correr por la vía para intentar avisar al maquinista? ¿Salir del vehículo y alejarse de él? D. Carolina. ¿Salir del vehículo y alejarse de él? Lo mismo Paloma, Ninozka, Orlando, Janet, Mariana, Yolanda. Paz. Lógico. Soldado que arranca. Sirve para la otra batalla. 15. ¿Qué debe hacer un conductor al efectuar un adelantamiento durante la noche en un camino? Mira, aquí dijo camino, o sea, es rural. Adelantamiento. No dijo sobrepaso. Dijo adelantamiento. A. Cambiar las luces altas repetidas veces para anunciar que iniciará un adelantamiento. B. Estar muy atento a las curvas que pueden tener el camino dada la baja visibilidad. C. Mantener las luces altas durante el adelantamiento para advertir a los autobuses. Móviles de la pista contraria. Uy, uy, uy. B. Dice Janet. Que tiene que estar muy atento a las curvas que pueda tener el camino dada la baja visibilidad. Lo mismo lo hace Paz, Mariana, Ninozka, Yolanda, Orlando. Se van todos por la letra B. Correcto. Estamos bien, estimados amigos. Yo creo que hay que seguir practicando para tener más seguridad en lo que respondemos y podemos dar un buen examen cuando nos toque el examen en la municipalidad de Conacer. Hay varios que les toca esta semana dar el examen, así que les deseo lo mejor para cada uno de ustedes. No dejen de practicar. No dejen de practicar. Hagan uno, otro, 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 hasta que les quede en la mente la práctica de todas las preguntas y respuestas para que puedan ir a dar el examen con seguridad. Ya pasando a los 92, 95 aprobación en práctica test, entonces ahí usted ya está seguro o segura para dar un buen examen. Ya, estimados amigos, muchas gracias por su sintonía. Gracias por su preferencia. Espero que hayan avanzado un poquito en el repaso de hoy. Así que gracias por tus comentarios, Carolina, Paloma. A todos los que se han conectado a Ninoska, dice que voy por el segundo intento esta semana. Te va a ir bien, harta práctica, Ninoska. Gracias Yolanda, Mariana, por todos los comentarios que ustedes nos hacen por las redes sociales. Nos estamos reencontrando mañana con los conductores profesionales martes y miércoles para revisar el libro El Nuevo Conductor Profesional. Gracias Orlando, Lilian, Paz, Gianet y todos los usuarios que hoy día pudieron conectarse. Que tengan un muy buen descanso. Nos vemos pronto en las plataformas de práctica test. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por todo, por su atención y participación. Gracias por ver el video.